¡Suscríbete al canal! 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 Jorge, dale dale Jorge es tu momento Jorge, es tu pelea dale eso eso es se está agarrando dale eso es tripié, postura Jorge, postura tripié, Jorge eso es dale dale empujalo Jorge, empujalo el codo empujalo el codo empujalo el codo empujalo el codo no olvides, empujalo el codo Jorge eso, si, si, si empujalo, empujalo 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 empujalo, ya se va a pasar limpiar el fuego Jorge empujalo el codo 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 Eso, eso es. ¡Postura, Jorge! ¡Postura! Eso. Eso es. ¡Dale, Jorge! ¡Eso, dale! ¡Ya pasaste! ¡Postura, Jorge! ¡Eso! ¡Posición! ¡Primera oposición! ¡Eso, eso! ¡Va! ¡Postura, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Postura, dale! ¡Postura, dale! ¡Postura, dale! ¡Eso! ¡Bien, Jorge! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, Jorge! ¡Bien! 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 ¡Bien, Jorge! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!